Bueno, nosotros somos de Peseros de Informática 2, ya venimos presentando el robot solar 13 en 1. Bueno, mi experiencia al armar este robot, me parece que es muy divertido al armarlo. Bueno, un poquito difícil en cómo pasar la vida, pero al final es muy fácil de armar. Bueno, mi nombre es Adolfo López en Informática 2. La experiencia que podían armar el robot con mis compañeros es de que algunas personas perdíamos, o sea que las piezas eran algunas pequeñas y no encontrábamos la manera de colocarlas. Con el disco que venían, ¿tienes una idea de cómo tendrían que quedar? Bueno, yo me llamo Mishraeme Nuel, mi experiencia al armar el robot fue que al principio, que también se me hizo muy tenioso porque era muy sencillo, pero ya después al ver el disco y el archivo y todo, ya fue más fácil de armar y ya, fue divertido porque aprendí muchas cosas. Yo me llamo Mishraeme Nuel Ángeles y pues la experiencia que yo tuve al armar el robot, pues estuvo muy interesante porque estuvimos buscando las piezas, uniéndolas, y pues la verdad fue muy divertido y pues la experiencia es más divertida. Bueno, mi nombre es Mishraeme Nuel Ángeles y la experiencia que tuve es que al armar el robot, pensé que no íbamos a poder, lo que parece que eran piezas muy pequeñas y pensé que no íbamos a poder, es muy difícil, y es difícil pero no se pasamos a poder. Había que íbamos a tomar, solamente era cosa de tenerle paciencia y seguir los pasos, y poco a poco se iba a despegar. ¿Quieres atrever aquí en línea? Sí, ya tenemos otra presentación de este, es el modo escorpión, dice que este funciona con un, tiene un pequeño, este, un pequeño motor que funciona con la energía solar, le da la energía solar, pega aquí en, en este, un panel solar que... Este tiene un panel solar que, este, aprovecha la energía del sol para que este con el motor pueda funcionar y transformarla en energía para que este pueda caminar. Y dice que este tipo de estos, bueno, el tipo de robot es didáctico y auxiliar en el desarrollo de habilidades mentales y motrices, ya que ayuda a los niños a generar, bueno, a utilizar el cerebro para imaginarse de qué manera pueden acomodarlo. Y como podemos ver, este robot no contiene ni, este, no, este, podemos utilizar herramientas o soldaduras y además es fácil de armarlo. Bueno, este, este, pues, es, este, es un robot tres en uno, el cual, este, son, son tres, el, el primero es el robot, el segundo es el escorpión, como pueden visualizar, y el tercero es el mini tanque. Bueno, eso sería todo con el funcionamiento de este, este, muchas gracias por poner atención en nuestro video y gracias.